Es como un grito Desde el fondo del alma Siento que me llama Mi patria del Perú Te necesito Quiero a todos mis hijos A todos unidos Nos grita el Perú La vida diera Si por nuestra bandera Hoy mismo se uniera No, 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 no y sur Si eres peruano Si eres mi hermano Reaccioné y comprendí Proceder por algo Si eres peruano Si eres mi hermano Reaccioné y compré Proceder por algo La patria no es un con La patria no es un partido Patria es el suelo querido Que te dio vida y calor Que te dio vida y calor